... Eso es lo que pienso de mi trascendencia no creo que lo vaya a lograr con mi familia voy a hacerlo con máquinas, robots que bajo mis conceptos de tecnología van a perdurar lo que yo estoy construyendo no veo otra forma ¿Qué le puedo decir más de mi hijo? ya tiene 50 años 54 y hasta ahora lo ha golpeado la vida ¿Quién es don Raúl Jorge Macías de Airos? para que nuestros auditores conozcan de su currículum digamos si tú sabes por la salsa la seguridad un juego me gané esto y que si es malo echémoslo para atrás pero si es bueno sigamos para adelante eso es lo que digo yo justicia si un proyecto es malo no lo hagamos yo creo sin entrar en polémica sobre lo que le dijeron no le dijeron esto es un asunto que pasa hace 15 años entonces ya la gente ya no está entonces todo tiene su tiempo en la vida el proyecto es poner estos escales especialmente estos escales en el barrio es un lugar para que puedas llevar truques todos los días eran otros tiempos la época de Onassis eran otros tiempos ahora no sin que yo comience esta tarea nunca este país se va a desarrollar los empresarios van a seguir administrando a la pinta de ellos no controlando nada puesto que las cargas en Chile no se controlan ni en entrada ni en salida si fuera posible lo cierto que yo tomara el control de este país primeramente lo que yo deseo es que ningún ciudadano chileno sobre 8 años se levante para trabajar para comer antiguamente los egipcios tenían esclavos y les daban pan y agua antes de empezar a azotarlos para trabajar hoy día las cosas no funcionan así por eso me digo que cuando empezó con esto de presidente para mí no ni creo que lo pueda hacer nunca este es el único personaje que tiene un tren en Valparaíso y un barco en Santiago un barco en Santiago ¡Suscríbete al canal!